Muy bien, acá hay una información, mira la imagen, mira las alternativas de respuestas, te están pidiendo el perímetro de la región sombreada. Pausa tu video, resuelvelo por ti mismo, vamos a empezar entonces acá, vamos. Queremos el perímetro de la región sombreada y nos dan esa imagen, vamos a tratar de representarla acá, ¿ok? Como tenemos básicamente que es un cuadrado aquí, donde aquí se está dando un triángulo, que sería rectángulo también, y de acá se está dando otro triángulo también, el perímetro de la región sombreada, cuidado, cuidado porque es agarrar y sumar todos los lados de la figura, y pilas con que agarres y no, que esto si lo pongo aquí me da otro cuadradito, y estos dos cuadrados y los uno, etc. Cuidado porque no puedes aplicar eso así nomás, ¿de acuerdo? Entonces, mira que de aquí tú puedes decir que si esta es la figura que nosotros nos dan, ¿ok? Si esta es la figura que nos dan allí representativa, podríamos hacer ciertas conclusiones. Estoy colocando esta cuando mucho, para poder establecer alguna conclusión aquí. Este cuadrado de por sí llega hasta acá, ¿ok? Y tenemos esta otra línea que viene acá, de nuestro dibujo referencial inicial, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí llegaría nuestra información. Resulta que esto mide x, esta es la clave del asunto, esto mide x, ¿ok? Si eso mide x, esta distancia es la mitad de x. Es decir, que este cuadrado, tendríamos x acá, cada una de estas líneas es x. ¿Cuántas líneas de esas hay? Vamos a contarlas. Atención, voy a empezar a trazarlas en azul. Atención, para que veas cómo queda el asunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas que acabo de cruzar, que miden la mitad de x. Escuchate lo que acabo de decir. Mira, este pedazo mide la mitad de x. Es decir, que todas las que acabo de cruzar es 8 líneas que miden la mitad de x. Le tenemos que sumar todavía 2 veces la diagonal. Voy a poner así, 2 veces la diagonal, ¿cómo así? Sí, esta y esta es la diagonal. Porque si tú agarras esta línea que nos falta, esta línea que está acá, ¿ok? Y esta otra línea es la diagonal. Y mira que el área sombreada que nosotros nos están preguntando es esta. Y el perímetro, básicamente, se enfoca en esas distancias. Necesitamos esta diagonal. Entonces, control-c, control-v, salte de ahí un momentico. Tienes esto que está acá, donde esto mide x medios, esto mide x medios. Y quieres la diagonal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero aquí vamos a utilizar esto. Si esto mide a, la diagonal, la hipotenusa de esa, lo que sería esa distancia, es agarrar raíz de 2 por a, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí, ah, mide x medios, es raíz de 2 por x medios. Conclusión, esto es raíz de 2 sobre 2 por x. Quiere decir, que esta distancia, que es lo que le llamamos diagonal, esto es lo que le llamamos de, de diagonal. Si lo colocas acá arribita, mira cómo queda el asunto. Entonces, 8 por x medios, 8 entre 2 daría 4. Esto sería 4 veces x. 4 veces x, ¿qué le sumas, quién? 2 veces la diagonal, que es raíz de 2 sobre 2 por x. El 2 con el 2 se cancelan, y al cancelar este 2 con este 2, quedaría raíz de 2x. Conclusión es, 4x más raíz de 2x, que si sacas factor común la x, quedaría x que multiplica 4 más raíz de 2. Son formas de representarlas, tú puedes escribir x por 4 más raíz de 2, o 4 más raíz de 2 por x. Al final, el perímetro, que es la suma de todas esas cantidades, se representaría así. Si estamos hablando de centímetros, se dejan centímetros, no importa la unidad que utilices, pero mira que básicamente es, cuál es la distancia que encierra esa figura. No estamos hablando de áreas, pilas con la diferencia, ¿de acuerdo? Chao.